Darle un pitillo. Soy inocente. Le aseguro que soy inocente. Sé que nadie me cae. Tampoco usted. Tonterías. Qué horror. Siento de veras, Matei, que en su último día de servicio tenga que ocuparse de un asunto tan espantoso. Es el oficio. ¿Y quién podría sustituirle a usted? Creo que Hensi. Hensi. ¿Tiene bastante experiencia? Ha trabajado conmigo estos últimos años y conoce el oficio. Quizá le falte un poco de intuición, pero el tiempo se la dará. Lástima que nos deje usted precisamente ahora. Yo también lo siento. Que venga a Hensi. No. Ah, ya, usted no fuma. Diga, ¿le agrada ese puesto en un país tan, tan lejano? Sé que reorganizará a la policía de manera perfecta. Además, en cierto modo, quizá le vaya mejor con los árabes que con los de Zurich. Ellos también son unos tipos testarudos como usted. Justamente por eso he aceptado. ¿Por cuánto tiempo es ese contrato? Cinco años. ¿Mi comandante? Siéntese, Hensi. ¿Quiere fumar un cigarro? Gracias, mi comandante. Prefiero mis pipillos. ¿Tiene formada opinión sobre el caso? ¿Alguna sospecha? El crimen se ha perpetrado con una navaja de afeitar. De la misma forma, hace cinco años asesinaron a una niña en el cantón de San Galen y hace dos a otra en el desví. Lo lógico es que se trate del mismo asesino. Esto induce a pensar que el criminal no es de Meggendorf, comandante. ¿Usted qué cree? Comparto su opinión. Perfectamente. Queda usted encargado del caso, comisario. Disponga todo lo necesario. Gracias, señor. Mejor agradezcaselo a Matei. ¿Por dónde va a comenzar, Hensi? Lo más importante es interrogar al vendedor ambulante. Pero antes hay que examinar las coartadas de quienes tienen antecedentes inmorales. No puede ser tan importante como para que me vengan a molestar que... Policía cantona. Otra vez. De modo que quiere usted que le diga lo que hice ayer en todo el día, ¿no? No. Lo que ha hecho hoy, por favor. ¿Hoy? Estoy a su disposición. Si desea usted que hablemos a solas... Me quedo con mi marido. ¿Quiere usted que revuelva ahora toda la ropa para encontrar unas manchas de sangre? ¿Qué me importa a mí que un maleante haya matado a otro? Han asesinado a una niña. Una niña de ocho años. Vamos, Hensi, te ven aquí. Busca, buscamos, Hensi. Vamos, vamos, busca, Hensi. Vamos. Diseminaos todos. Nada de grupo. Sí, señor. Vamos, vamos, Hensi. Busca, busca, busca. ¿Qué? ¿No hay novedad? Ya me figuraba que todavía la veríamos por aquí. Es difícil dejarlo. Féleos, enséñele al jefe lo que hemos encontrado. El peine es de Yaquía. Sí, ya. La gente del pueblo cree que él cometió el crimen. ¿Qué le parece, comisario? No es posible que estén en lo cierto. Como usted es de pueblo, Hensi. Comprendo que comparta su opinión. ¿Ha interrogado ya a los aldeanos? Nada. Nada. Ahora voy a la escuela. ¿Me acompaña usted? Yo no iré con la vila, soy firme, si tu no te caminas, contigo me llevará. Buenos días. La señorita Corum, el inspector Hensi de la policía cantonal. ¿Es usted la profesora de Greta Moser? Sí, señor. Buenos días, niños. Buenos días. Habéis cantado muy bien. Estábamos ensayando los cánticos para el entierro. Los pequeños no entonan todavía. ¿Qué tipo de niña era Greta? La queríamos todos. ¿Era inteligente? Sí, con mucha fantasía. Él desearía hacer unas preguntas a los niños. Claro. Ya sabéis todos lo que le ha pasado a Greta Moser. Yo soy de la policía. Y no os voy a hablar como se suele hablar a los niños, sino como si fueseis mayores. Un hombre, un hombre malo ha matado a la pobre Greta. Hay hombres así de malos. Atraen a los niños a un escondite, a un bosque, a un sótano o a un coche. Siempre buscan lugares escondidos. Y a veces un hombre así hace tanto daño a una niña que la niña muere. Eso es lo que ha pasado con Greta. Hay que encerrar a los hombres que hacen cosas tan malas. Preguntaréis por qué no les encerramos antes de que cometan esos crímenes. Pues no podemos hacerlo porque no hay forma alguna de reconocerlos. No se les nota en nada. Pero hay un modo de evitarlo. Nunca habléis con un desconocido. No vayáis con nadie que no conozcáis. Y ahora tenéis que ayudarlo. Es preciso que encontremos al hombre que ha matado a Greta. Escuchadme bien. ¿Os ha contado Greta últimamente que un desconocido había hablado con ella? ¿Ninguno la habéis visto con un juguete nuevo o algún regalo especial? ¿Quién era la mejor amiga de Greta? Yo. ¿Cómo te llamas? Úrsula Selma. De modo que tú eras amiga de Greta. ¿Eh, Úrsula? Sí, se sentaba a mi lado. Tienes que hablar más fuerte. ¿No notaste nada extraño? No. ¿Tú sabes si se encontró con alguien? Pues sí, con alguien. Ah, ¿y con quién? ¿No quieres contestar? Con un gigante. Un gigante. Úrsula, no debes mentir a la policía. No miento, Greta fue a ver a un gigante. Era muy aficionada a los cuentos. Pues todo es verdad. Greta se encontró de verdad con un gigante en el bosque. ¿Tú quieres decir que se encontró con un hombre grande? No, mi padre también es un hombre grande y no es un gigante. Ya, ¿y cómo era de alto? Como una montaña y todo negro. Greta decía que era un erizo gigante. Y también me dijo que le regaló erizos. ¿Erizos? Sí, chiquitines. Vaya, pues es un cuento muy bonito, Úrsula. Pero me parece que nada más que un cuento. ¿Qué no es un cuento? Si Greta ha hecho un dibujo del gigante. Sí, solía dibujar a veces los cuentos. Perdón, ¿podría seguir ensayando? Tenemos muy poco tiempo. Bien, de momento aquí no hay nada más que hacer. Hasta la vista, Úrsula. Y por favor, no te enfades. Pero si Greta nunca me mintió. Sé que no te mintió aunque se tratara de un cuento. Siempre hay que creer en los cuentos. Sobre todo cuando seas tan joven como tú. Adiós, niños. Pues no era un cuento. Gracias. 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 Gracias.